El día de hoy salieron a la luz imágenes donde se puede observar a Cristiano Ronaldo y al ex-modelo Kathleen Mayorga, quien lo acusa de violación, juntos en el antrorein de Las Vegas. Fue el medio de Sun, quien reveló un video donde ambos se encuentran en la zona VIP, bebiendo y bailando en la discoteca, sin embargo, se puede apreciar que el ex-modelo Kathleen a lo largo de la grabación hace un esfuerzo por estar cerca del astro futbolero. De acuerdo con Mayorga, CR7 abusó de ella en abril del 2009 luego de que estuvieran en el antro para posteriormente obligarla a firmar un acuerdo económico de confidencialidad. Ahora que se ha reabierto el caso, la mujer solicita 200 mil dólares en daños y perjuicios. Por su parte, el futbolista ha reiterado rotundamente que él nunca abusó de ella pues considera la violación un acto abominable, el cual va en contra de sus valores como persona, por lo que dejará que siga la investigación para probar su inocencia. ¡Gracias!